Música Diputados en el Congreso del Estado aprobaron la modificación de la Ley de Juventud del Estado de Puebla donde políticas públicas recaerán en la Secretaría de Educación quien será la encargada de evaluar cada actividad de juventud y deporte Que es la Secretaría de Educación Pública la que va a coordinar las políticas públicas que va a ser la Secretaría la que va a evaluar los programas, proyectos y actividades en materia de juventud y que el Consejo Estatal de Juventud va a ser un órgano que va a proponerle a la Secretaría de Educación Pública las políticas que deben de ejercitarse En el mismo sentido las modificaciones a la Ley Estatal de Deporte en el mismo sentido en función de la reciente desaparición del Instituto Poblano del Deporte Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!